Y desde Aguascalientes a Aguascalientes, para el mundo, ¡pachugos! Y porque si baila, se goza bien ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí va! Y eso es los balillos chinos, mi compa Para toda la raza cundiapera ¡Báilele, báilele, báilele! Y suenan que suenan, los cueros de mi compadre ¡El Tatay! Y la cumbia se baila con tabaco y rock Y nuevamente, para la gente de Jesús María De sus amigos de siempre ¡Pachugos! ¡Y me fui mi hermano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.